En el marrio donde he crecido, he aprendido a como convivir con los amigos La envidia me critican enemigos, las palabras no hacen nada que no miran que aquí sigo De la vida que he vivido he aprendido, de la vida que he llevado he aprendido Que siempre debo de tener el foco bien prendido, otros en el foco bien prendidos Nuevas ideas a mi mente se han venido y eso mucha gente claro tiene ardido Buenas y malas amistades de mi vida se han ido, otros en la droga se han quedado en el olvido Se han quedado en el olvido, le doy gracias a mi Dios que mi jefita sigue aquí conmigo Le doy gracias a la gente que me echó la mano cuando me miraron a mi caído Claro de esa gente yo nunca me olvido, porque no a cualquiera se le llama amigo Dispéseme compita de lo que le digo, pero no a cualquiera se le llama amigo